A continuación, en el taller de Jesús el Carpintero Ya lo tenemos todos, dice así En el Salmo número 40 y en el versículo 1 Pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor Ahí nos vamos a detener Le voy a invitar a que pongamos atención a la Palabra de Dios Grábese esto Una vez más le digo yo le doy gracias a Dios Por los hombres de Dios y las mujeres de Dios Y aquí tenemos a un hombre de Dios Al Salmista David Que dice la Palabra de Dios que era conforme al corazón de Dios Era un hombre que sabía cómo agradar a Dios Era un hombre en el cual Dios se reflejaba Y hay una parte en la Escritura que dice Que el Salmista Inundaba su almohada de lágrimas Y yo no sé, yo pienso que muchos de ustedes lo han experimentado Cuando uno tiene esa relación con el Señor Que es por horas Horas donde usted no se forza para llorar Porque muchas veces sale una lágrima Y luego sale otra Cada cierto tiempo Pero hay veces Como que le abrieran la llave Y no es una lágrima Ahora y otra en un minuto Sino que parece que es un chorrito de agua Que está saliendo sin parar Como cuando alguien tiene algún problema muy grande Y que aún queriéndose dormir No puede Y que el mismo dolor hace que corran las lágrimas Y que usted se sorprende que ya mojó la almohada ahí Y la Palabra de Dios dice que el Salmista Inundaba su almohada de lágrimas Entonces estamos ante Alguien que nos puede enseñar Acercarnos a Dios Y el mensaje en esta noche Le he titulado ¿Cómo llamar la atención de Dios? ¿Cómo podemos llamar la atención de Dios? Y como le digo Que maravilloso es Tener nosotros Guía espiritual Que maravilloso es Que tengamos La solución Que tengamos La sanidad Que tengamos la victoria en la Palabra de Dios Pero que podamos No solamente descubrirla en la Biblia Como de parte de Dios Como de parte de Dios Sino que la descubramos Es una situación terrible Pero terrible Si no Mire que dice la Palabra de Dios A ver leanme la Palabra de Dios Para que se inunden más ustedes En la bendición ¿Qué dice? Oiga Pacientemente Esperé A Jehová Y se inclinó A mí Y oyó mi clamor Ahí deténgase Oiga Pacientemente Esperé A Jehová O pacientemente Esperé En que Dios Me respondería Pacientemente Esperé No era que solamente Había paciencia En el salmista Es decir No es que solamente Aguantaba El dolor Aquí el salmista En sus palabras Nos revela Que no es asunto Nada más De aguantar El dolor Sino de soportar Confiando En el Señor Pacientemente ¿Desde cuándo? Desde tal momento Pacientemente Desde aquel momento Deposité Mi confianza En el Señor Y estuve pacientemente Esperando Pero a la vez Confiando Estuve pacientemente Sufriendo Pero Sintiendo Al Señor Que hermoso es Cuando Sufrimos Y nos quejamos Pero en ese quejido Dice usted Ay Dios Señor Le duele Y usted dice Bendito sea Tu nombre Está declarando Que el Señor Está en su oración Que el Señor Usted lo ha tomado En cuenta Por lo que le está sucediendo Y yo creo Que en esta noche Vamos a tener Algo especial De parte de Dios Ahora tenemos Que tomar en cuenta Lo que Estamos leyendo En esta Noche En el Salmo 40 Y en el versículo Uno que dice Pacientemente Esperé A Jehová Ahí me detengo Pacientemente Esperé A Jehová Una vez más Gravese esto No solamente Es tener Paciencia Si no se graba Esto No va a tener Victoria No solamente Es tener Paciencia Como decir Bueno Voy a sufrir Mi enfermedad A ver Hasta cuando Dios tiene Misericordia De mi No No Sufra Nada más La enfermedad No 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 solamente Sufra El problema Primeramente Sepa Que está Que está usted En la presencia De Dios Y sepa Que Dios Está para usted Y usted Está para Dios Dios Está Para estar De su lado Dios Está para Defenderle Dios Está para Bendecirle Y usted Está para No apartarse De Dios Me va Entendiendo No es Asunto Nada más De decir Bueno Estoy Soportando Pacientemente No Usted Está Pacientemente Confiando En el Señor Que si no Sana Pero usted Está confiando En el Señor Usted Está poniendo Su confianza En que el Señor Está consciente De lo que Le está pasando Y que si lo Está pasando Es por algo Pero que usted Está con su Confianza Puesta en el Señor No solamente Se está Aguantando Pero se está Aguantando En la presencia Del Señor Si me va Entendiendo Hermano Si me va Entendiendo Hermana Cuando fue El primer Servicio Que tuvimos Con esto Que el Señor Dice Quiero que se Reúnan En mi Templo Ayer Anoche Y yo Les dije A ustedes Que les Iba a contar Todo lo Que me Pasara Porque Hay veces Que los hermanos Piensan Que a uno No le Pasa Nada Y a mí Hay hermanos Que me dicen Hermano Rodríguez Si lo Vemos Muy bien Y ¿Quién Le dijo Que Porque Me Ve Usted Ya Va a Saber Que me pasa No Hay Hay cosas Que nos Pasan Y nadie Las Ve Me Dicen Los hermanos Ya se Siente Bien ¿Por qué? Porque No me Ve que Vengo Con cara De Martín ¿O qué? Porque ¿A poco Espera Que venga Llorando Y me Venga Quejando Y me Venga Recargando Ahí en La pared No Si yo Vengo Yo Vengo A traerle Un mensaje Positivo Vengo A traerle Una bendición ¿Cómo Vengo A usted Que le Importa Y a mí Que me Importa ¿Cómo Vengo? El asunto Es que vengo El asunto Es que Dios Me mandó Y me mandó Para traerle Un mensaje A usted Si vamos Entendiendo ¿Cuántos días Hace Que empezamos A reunirnos En la casa De Dios A mí El Señor Me dijo Vengan A mi casa Y no No estén En su casa Nada más Quejándose Solos Vengan Y quejense Acá Y yo Estaba Con unos Dolores De hombros Terribles Que no Lo soportaba Para que se dé Una idea Del dolor Del hombro De aquí Corre por todo El brazo Hasta los dedos Y es un dolor Hermanos Un dolor Que te hace Llorar Y yo Sentí Esos dolores Cuando me dice El Señor Vengan A mi casa Y yo Como Diciéndole Sin palabras Y con esto Señor Vente Y ya Con el oído Cerrado Porque yo Le digo Satanás Me quiere Estorbar Mucho Y me Estorba Con mi Salud Y de pronto De un momento A otro Se me empiezan A tapar Los oídos Y al rato Comienzan A punzarme Porque ya Hay infección Ahí Y el día Que me llamó El Señor Traía Los dos hombros Que no soportaba Y ya Traía Tapado El oído Y ya empezaba A querer Punzar Ya Ya para Anoche Que llegamos El primer día La primera noche Ya venía Bastante mal De Los oídos Ya Punzando Y de los hombros Pero Yo me vine Como me dijo El Señor Vente Y acá Quejate Y acá Llora En mi casa Pues si no Tienes libertad En mi casa Donde vas a tener Y donde Te van a escuchar Y donde Te va a ir mejor Que en mi casa Ven a mi casa Y yo me vine Y déjame decirle Para que se anime En este momento Ya solamente Me queda Tapado En los oídos Un 15% Pero lo he experimentado He ido sintiendo Como Se va Limpiando El oído Se va destapando El oído Como que Satanás Está sintiendo La presión Del Señor Y como que Está aflojando Como que Se está Echando atrás Porque la presión Del Señor Es grande Y es fuerte Yo no quiero Decirle nada Hasta que Ya lo vaya Experimentando De lo de los hombros No le voy a decir Nada todavía Porque quiero Dejarle al Señor A ver que va a hacer Pero aunque Haya dolor Fuerte O lo que sea Yo le digo Señor Si tengo Si tengo que llorar De dolor Voy a llorar Pero No voy a tomarme Una pastilla Para el dolor Porque quiero Experimentar Lo que tú hagas Y ahora El Señor Me da Esta escritura Donde el salmista Dice Pacientemente Espere Al Señor Pacientemente Espere A Dios Pacientemente Espere Que Dios Hiciera Algo Una vez Más grave Es esto No sufra Pacientemente No se queje Pacientemente O no se aguante Tanto tiempo Aguántese Pero sepa Que está confiando En el Señor No sé Si me explico Porque uno Puede llegar A tener La idea De que se va A tener Que aguantar Porque es cristiano Esa es otra cosa Tome en cuenta Esto Bueno pues Voy a esperar Hasta que Dios Tenga misericordia De mi Pues Vas a sufrir A solas Y a poco No llega el Señor Pero por qué Hermano Porque te estás Aguantando Nada más Lo que tienes Que hacer Es estar Consciente De que Está el Señor Contigo Y tú estás Con él De que Le dices Señor Tú sabes Que esto Me está Pasando Pero yo Primeramente Quiero estar Consciente Que yo estoy Contigo Y tú Estás Conmigo Que tú Sabes Lo que Me está Pasando Y que Yo espero En ti Yo espero Que tú De pronto Digas Ya Quítate Hazte A un lado Desaparece De aquello Que te está Molestando Me estás Entendiendo Hermano Alguien va A tener Una experiencia Gloriosa En esta Noche Y es que A veces Como que Algo Negativo Nos dice A nosotros Pues ya es La edad Hombre Pues ya Acostúmbrate De eso Vas a morir Fíjate Y para Dios No Hay Nada Imposible La Biblia Dice Que Cristo Sanó A todos Los que Vinieron A él Y yo pienso Que entre ellos Había muchos Ancianitos Y había Leprosos Los Leprosos Hermanos Era una Gente Que Ya tenía Que morirse Allá Y le llegaron Diez Leprosos Y los Sanó A los Diez Así Parejito Vamos Que tremendo Piensa en esto Grábate esto Dice la palabra De Dios El salmista Un hombre Que conocía A Dios Y te digo Gloria a Dios Por personas Que conocieron A Dios Personas Como tú Personas Como yo Que conocieron Al Señor Íntimamente Y el salmista Dice Pacientemente Esperé A Jehová Díjese bien Eso quiere decir Que desde el momento Que empezó Lo que estaba Batallando Él tenía Su confianza Puesta en el Señor No se estaba Aguantando Lo que le estaba Sucediendo Como hombre Nada más Se estaba Aguantando Consciente Que el Dios Todopoderoso Estaba con Él Que el Dios Todopoderoso Estaba consciente De lo que estaba Sufriendo Y que en cualquier Momento Que dice Enseguida Después de eso Después de Pacientemente Esperé A Jehová Y que A ver Deténgase Ahí Y que Y se Inclinó Y Se Inclinó Fíjese bien La hermanita Está sentadita Ahí Y yo estoy De pie Ella está Más abajo Que yo Y si yo No Está más abajo Así Literalmente Y si yo Quiero Tocarle el hombro Me tengo Que Inclinar Y lo que Está diciendo El salmista Desde que Yo empecé A tener El problema O los problemas O las Tribulaciones O las Enfermedades O las Persecuciones Desde ese Momento Me puse En las manos Del Señor No para Sufrir aquello A ver hasta Cuando Dios Iba a tener Misericordia Sino Consciente Que mi Situación Estaba En las manos De Dios Que mi Causa Estaba Siendo Conocida Por el Dios Todopoderoso Que si daba Un paso Con esa Lucha Con ese Problema Con esa Batalla Era un paso Que daba El Señor Conmigo Que si me Movía Un milímetro Era un milímetro Que se movía El Señor Conmigo Pacientemente Esperé A Jehová Puse Mi situación Delante De Dios Y empecé A moverme Y empezó A correr El reloj Empecé A caminar Un día Dos días Tres días Que importa El Señor Va conmigo El Señor Está consciente El Señor Sabe por qué Pero dice Esperé yo Pacientemente En Jehová Y él Se inclinó A mí Me gusta Hermanos La forma Como Dios Nos habla Porque nos Habla A nosotros Como seres Humanos Para que Entendamos Fíjense Pacientemente Esperé a Jehová Hasta que Se inclinó Como diciendo Él está en la gloria Yo estoy en la tierra Se dignó El Señor En partes La Biblia Dice Se dignó A mirarme El Señor Hay veces Que dice Dios Escondió El rostro Del pueblo De Israel Quiere decir En lugar De darles La cara Les dio La espalda No quiso Verlos Y acá Dice el salmista Pacientemente Espere al Señor Grábese esto Porque alguien Está aprendiendo Esto en esta noche Que muchas veces Ha estado Aguantándose El dolor Porque es cristiano No se aguanta El dolor Porque es cristiano No se aguanta El problema Porque es cristiano Porque es cristiano En el momento Que siente La necesidad En ese momento Haga un tiempo Apartes En un lugar Especial Y póngale Su causa Al Señor Dígale Señor Aunque tú Ya lo sabes Porque tú Lo sabes Todo Pero mi deber Pero mi deber Es hacértelo Saber Porque tú Quieres Que yo Te lo Diga Porque tú Quieres Que yo Te lo Declare Aquí tenemos Una declaratoria Directa Del salmista Del salmista A Dios Se lo Está Diciendo Se lo Está Exponiendo Se lo Está Haciendo Ver Lo que Siente Lo que Quiere Lo que Espera Se lo Está Poniendo Y de ahí A caminar Con el Señor Dijo el salmista No me voy A aguantar Como cristiano Voy A esperar Pacientemente En el Señor Voy A caminar Lo que Tenga Que caminar Pero estoy Consciente Que el Señor Va conmigo Que el Señor Escucha Mis quejidos Porque el Señor Escucha Los quejidos Cuando Tengas Tiempo Le por Allá Cuando Dios Hablo Con Moisés En el capítulo 3 de Éxodo Le dijo Dios A Moisés Moisés Quiero Que saques Al pueblo De Israel De Egipto Y te voy A decir Por qué Le dijo Porque Yo Me he dado Cuenta Lo que Están Sufriendo Se ha Quejado El pueblo Y yo Lo he Escuchado Ha Llorado El pueblo Yo lo he Visto Ahí No había Nadie Que orara Por el pueblo Pero Dios Estaba Mirándolo Ahí No había Nadie Que le señalara Al pueblo Pero Dios Lo estaba Escuchando Cuanto Más Más Ahora Que tú Y yo Sabemos Que estamos Unidos A Cristo Cuanto Más Ahora La Biblia Dice Que tú Y yo Somos De la misma Naturaleza De Dios Pero Pero por qué Hermano Porque estamos Unidos En Espíritu Porque ahora Eres El templo Y no un Templo Como este De material Eres El templo Y no solamente Como persona Dios mora En ti Pero Dios Mora En tu Espíritu La parte Más Sublime El Soplo De Dios Porque cuando Dios Nos dio Esta vida Soplo En nosotros Y es Su Espíritu Y Él Es Espíritu De manera Que la Comunión Para ti De parte De Dios Es de Espíritu Porque Él Es Espíritu Y la Comunión Tuya Para con Dios Es en Espíritu Porque es de tu Espíritu Que te comunicas Con Dios Pacientemente Esperé A Jehová Grábate Esto No te aguantes Como hombre Cristiano Aún Y Camines Tres meses Un año Dos años Veinte años Sino que Camina Pero confiando En el Señor Confía Me mantengo Confiando El Señor Está consciente Y dice Y yo Esperé Pacientemente Desde que Empecé Con el problema Yo estaba Consciente Que venía Caminando Con el Señor Hasta que Él Se inclinó A mí Que tremendo Piense Así Como Niño Hay veces Que nos Van a Criticar Pero el Señor Nos habla De manera Que le Entendamos Dice Dice el Salmista Yo confié En el Señor Y empecé A caminar Confié Y no Dejé Y no dejé De alabarle Confié Y no dejé De leer La palabra Por causa Del problema Confié Y no dejé De asistir A la iglesia Confié Confié Y seguí Creyendo En el Señor Aunque tenía El problema Hasta que El Señor Se inclinó A mí Y le digo Lo dice De una manera Tan poética Tan hermosa Como que Es un hombre Como usted Y como yo Como diciendo Soy un hombrecito Acá en la tierra Chiquito Débil Que no tiene Poder Un simple Hombre Acá Que casi No se ve Pero desde el momento Que empecé A tener el problema Tomé en cuenta Dios Lo hice Parte de mi problema Caminó Conmigo Y él sabía Que tenía un problema Y yo sabía Que tenía A mi Dios Con todo Y el problema Y empezamos A caminar Y me llama La atención Cuando dice Pacientemente Esperé a Jehová Y él Me oyó Cuando dice Él me oyó Es como decir Llegó el momento Que Dios Atendiera A mi necesidad Y él Me oyó Llegó el momento De que ya Pasaba yo En turno Como cuando usted Está esperando Ahí en el doctor Que llega Y hay 15 personas Antes de usted Y le dicen Aquí anote su nombre Y usted anota su nombre Y cuando menos Acuerda Sale la enfermera Y dice Y dice Fulanita De tal Aquí estoy Soy yo Y ya pasa Dice el salmista Pacientemente Esperé A Jehová Y él Y él Me oyó Llegó el momento Que me llamó Llegó el momento Que me atendió Llegó el momento Que me hizo Que me acercara Porque era el momento De tratar conmigo Y dice Y él Se inclinó A mi Siendo tan Pequeñito Siendo tan Insignificante Siendo una persona Que casi Ni me veo Acá en la tierra Y él En su gloria Se inclinó Se hizo De mi tamaño O me hizo A mí Que me acercara A él No sé Si me explico Y él Se inclinó A mí Como diciendo ¿Qué te pasa? No Le ha pasado Hay unos doctores Preciosos Allá En Michoacán Hay un dentista Muy curioso Que Le dice A ver Abre tu boquita Así Con Con unas palabras Tan bonitas Que te hace sentir Así Muy consentido Y hay Y hay quienes A ver ¿Qué es lo que Le duele Le duele La pancita Que tremenda Y se Inclinó A mí Llegó El tiempo Que me Dedica Solo A mí Llegó El momento En que El Señor Iba Solamente A tratar A mí Y se Inclinó A mí Estando Él en la Tierra Dice No se Inclinó A otros Más Que a mí Que tremendo Me dedicó El tiempo A mí No Mandó A un Ángel Él Mismo Me atendió Pacientemente Esperé A Jehová Una vez Más Le digo No De un Paso Dijo Moisés Si tú no vas Con nosotros No nos Saques De aquí Si Dios No va Con nosotros No salimos Si nos Movemos Con lo que Sea Que le venga Encima Lo más Importante Es caminar Con el Señor Ya sea Que vivamos O que Muramos Con Cristo Caminamos Y a Él Servimos Bendito Sea El nombre Poderoso Del Señor Pacientemente Esperé A Jehová Y Él Se Inclinó A mí Y oyó Mi Clamor ¿Le entiendes Hermano? Pacientemente Esperé al Señor Desde el momento Desde el momento Que tuve Aquel problema Cuando me empezó A lastimar Aquello Cuando me empezó A doler Cuando consideré Que era necesario Poner eso Ante los ojos De Dios Desde ese momento Esperé Esperé En el Señor Caminé Con Él No nos Separamos En ningún Momento Y llegó El momento Que Dios Se inclinó A mí Como el Doctor Que la persona No puede hablar Casi Y se acerca Al doctor Y le pone El oído Cerca De la boca Del paciente ¿Qué dice? ¿Qué le duele? No le escucha A ver Hábleme Más fuerte Se inclinó A mí Se acercó A mí Para oír Mi clamor Habrá Millones Y millones De personas En el mundo Que están Sufriendo Cosas Como lo que Tú tienes O a poco Peores Pero en este Momento Dios Se inclina Dios Decimos Allá en mi Tierra Se agacha Porque Estás Estás Chaparrito Se inclina Hasta Poner Su oído Porque Dice Se inclinó A mí Y oyó Mi clamor Y escuchó Mi queja Y escuchó Lo que Me estaba Pasando Tuve La oportunidad De decirle Al Señor Y yo Sabía Que ese Era el Momento Adecuado Para que Dios Me respondiera Porque Porque era Mi turno Gloria A Dios Yo no Sé Ustedes Pero allá En mi Tierra Somos muy Simples Para hablar Y en mi Familia Por muchos Años Había un Doctor En la Familia Muy Conocido Era el Que nos Trataba A todos Y murió De viejo Y le heredó Su hijo Igualito Que Y allá En mi Tierra Uno Dice Yo No Voy A otro Doctor Y dice Uno Estas Palabras Es Que yo Le Tengo Mucha Fe A ese Doctor Díjese Yo Le Tengo Mucha Fe A ese Doctor Ese Doctor Si es Bueno Para Es El Mejor Y hoy Estamos Hablando De Dios El Que Te Creó El Que No Necesita Sanarte Una Parte Vieja Y Remendártela El Puede Ponerte Una Pieza Nueva El Es El Es Es El 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 Es El Que Tiene Las Refacciones Las Originales Allá En Mi Tierra Busca Son Una Parte De Un Carro Japonés O O Un Carro De Los Buenos Y No Las Encuentras Y Te Dicen Sabes Que Pues Te va a Tardar Tres Meses En Llegar Pero Porque Porque Hay que Pedirlas Hasta Japón Hay que Pedirlas Hasta El Part A Tal Parte Duran Tanto En Llegar Y Aquí Está El Médico Que No Necesita Maletín Aquí Está El Médico Que No Necesita Darte Una Prescripción No Necesita Darte Una Receta Aquí Está El Médico El Cual Ahora Estás En Turno Que Te Escuche Porque Dice Yo Esperé Pacientemente Al Doctor Al Que Me Cura Y Por Fin Se Inclinó A Mí Ya Casi No Podía Yo Hablar Del Dolor Del Sufrimiento Ya Casi Me Moría Pero No Te Moriste Ya Casi Me Moría Y Por Fin Se Inclinó A Mí Y Oy Mi Clamor Y Este Es El Doctor Que Te Oye Porque Quiere Que Tú Se Lo Digas Porque Quiere Que Tú Se Lo Confieses Por Eso Me Decía El Señor En Estos Días Hijo Los Quiero En Mi Casa Los Quiero En La Iglesia Señor Pero Estamos En La Casa Y Nos Quejamos Pero Se Están Quejando Solos Se Están Quejando En La Iglesia Digo Se Están Quejando En Su Casa Porque No Se Quejan En La Mía Cualquiera Diría Hermano Rodríguez Pero No Da Lo Mismo Si Diera Lo Mismo Para Que Nos Reunimos Los Cristianos En Un Edificio Como Este Le Le Digo Que Muchas Veces Nos Nos Tenemos La Idea Porque Ya Somos Tan Sabios Y Somos Tan Espirituales Que Decimos No Nosotros Somos El Templo Del Espíritu Santo No Ahora El Espíritu Santo Se Mueve Entre Nosotros Y La Iglesia Es El Templo De Dios O La Congregación Es El Templo De Dios No Ya No Hay Necesidad De Reunirnos En Siente Por El Espíritu O De Parte Del Espíritu Que Ya No Nos Congregamos Al Contrario La Palabra De Dios Dice Que Nos Congregamos Y Yo Me Siento Más Bien Cuando Estoy Acá Por Mi Parte Yo Tengo Que Predicarte La Palabra De Dios Pero Si Tuviera Que Reunirme Como Tú Me Sentiría Mejor Porque Acá Habemos Varios Los Podemos Animarnos Dice El Señor Son Mejor Dos Que Uno Porque Si Uno Se Cae El Otro Lo Levanta Son Dos Mejores Que Uno Porque El Solo No Se Puede Calentar Como Dos Y Aquí Habemos Más De Dos Aquí Habemos Más De De Alabar Y Glorificar El Nombre Del Señor Gloria a Dios Mira que Preciosa Es La Palabra De Dios Algo Está Sucediendo Como Que Hoy El Señor Va A Ser Algo Más Todavía Fíjese Bien En El 98 1998 Yo Empecé A Tener Problemas Del Corazón Hace Alrededor De Dos Años El Señor Me Sanó Completamente Del Corazón Dos Veces Me Atendieron Los Especialistas Y Me Dijeron Que Tenía El Corazón Muy Grande Y Que El Corazón Es Como Un Músculo Haces Ejercicio Y Se Va Haciendo Un Músculo Grandote Y Que El Ejercicio Para Que El Corazón Se Te Haga Muy Grande Son Los Problemas Y Las Dificultades Y Tanta Cosa Y Me Dicen Tiene Un Corazón Grandotote Y Yo Les Creí Porque Cuando Me Movia De Cierto Lado Como Que Yo Sentía Que Me Pegaba En Las Costillas Me Lastimaba El Corazón Y Me Dijeron Tienes Un Corazón Enorme Grandote Dos Especialistas Me Hipertenso Y Yo Digo Y Esto Que Es Ahora Califica Para Que Le Pongan Este Nombre Quiere Decir Que Ahora Usted Sufre Del Corazón Y Tuve Que Poner Aquellos Si En Dos O Tres Ocasiones Es Hipertenso Si Ahora Ya Califico Con Esto Y Ahora Me Dicen Es Hipertenso Digo No Ya No Era Ya No Pero Porque Porque El Señor Me Sanó Esperé Pacientemente Desde El 98 Pero No Me Apartaba Del Señor Y Mi Esposa Es Testigo Que Yo Andaba Con El Problema Del Corazón Y Así Me Venía A Predicar Muchas Veces Les Dije Hermanos Si En Algún Momento Ven Que Me De Lado Y Me Caigo Es El Corazón Todos Lo Sabían Pero Yo Seguía Pacientemente Pero Con El Hoy Yo Mi Clamor Se Inclinó A Mi Hoy Yo Mi Clamor Y Ahora Tengo Un Corazón Nuevo Fíjese Bien Había Hermanos Que Sabían De Mi Problema Y Decían Pobrecito El Hermano Hubo Quien Me Dijo Hermano Pues Acaso Un Año Dos Años Y Se Nos Va Y La Mayoría De Los Que Tenían Lástima De Milla Se Murieron Y Algunos De Ellos Se Murieron De Problemas Del Corazón Y Yo Estoy Acá Cuando Ya Cualquiera Puede Pensar Que Ya No Se Alivia Del Corazón Porque Es Un Corazón Cansado Porque Es Un Corazón De Un Viejo Ya El Señor Me Puso Un Corazón Nuevo Y Te Nuevo A ver Que Haces Con El Pues Casi Nada Señor Aquí estoy Gritándole a tu Pueblo Aquí estoy Motivando a tu Pueblo Para que tu Pueblo Crea Para que tu Pueblo Se Meta En tu Presencia Y para que tu Pueblo Tenga También La Experiencia Gloria A Dios Estamos Entendiendo Oiga Bien Aquí Hay Dos Cosas Un Hombre En Apuros Terribles Era Terrible La Situación Del Salmista Era Un Hombre Pero Que Conocía Dios Pero Que Pasaba Por Una Situación Tremenda Aquí Hay Solamente Dos Cosas Un Hombre Con Una Situación Terrible Pero Ahí Estaba El Refugio Divino Ahí Estaba Caminando Con Aquel Que Le Podía En Cualquier Momento Hacer Libre La Pregunta Es Alguien Tiene Tiene Algo En Esta Noche Que Bueno Que Nadie Entonces Solo Va Ser Para Mi La Bendición Pero Alguien Puede En Esta Noche Tener Su Bendición Así De Sencillo Y Sabes Por Qué Porque Aceptamos Venir A Su Taza Cualquiera Puede Decir Pero No Puede Ser Dios Me Puede Sanar En Mi Casa Entonces Quédate Allá A Mi Dios Me Dijo Vengan A Mi Casa Y Verán Lo Que Yo Voy A Hacer Y Yo Te Digo Ya Comenzó Conmigo Si Yo Me Tapo Este Oído Te Puedo Escuchar Bien Por El Otro Es Cuestión Ya De Un 15% Y Se Limpia Completamente Y Esto Hermanos Si No Me Meto Con El Señor Y No Me Acerco A Su Casa Tengo Que Terminar Yendo A Ver Al Médico Y Que Me De Un Montón De Penicilina Y Por Un Rato Como Que Se Quita Y A Los Cuatro Días Ya Está Otra Vez Pero Dios Lo Permite Para Que Nosotros Lo Busquemos Para Que Nosotros Participemos De Su Bendición Para Que Practiquemos La Fe Para Que Nos Metamos En Su Aunque Usted Esté Sana Esté Sano No Va A Querer Dejar De Venir Pero Porque Sigue Siendo Si Ya Te Sanaste No Es Que Yo Experimente La Gloria De Dios Ahora Quiero Ver La Gloria De Dios Como Se Está Moviendo También En Los Demás Hermanos Gloria a Dios Aleluya Cosas Suceden ¿Qué Dice Ahí Enseguida ¿Qué Estamos Leyendo Para Los Que Están Por Ahí Mirándonos Salmo 40 Versículo Dos ¿Qué Dice Y Me Hizo Sacar ¿De Qué? Del Pozo De La Desesperación Oiga Bien Oiga Esto Mire Aquí Ya Leímos Lo Primero Pacientemente Esperé A Jehová Pero Como Le Digo No Quiere Decir Nada Más Me Que Que Todo El Tiempo Como Cristiano Tengo Que 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 Tengo Que Aguantarme Me Aguanté Todo El Tiempo El Salmista No Nada Más Estaba Aguantando Como Alguien Que Conocía Dios Estaba Esperando Pacientemente Estaba Creyendo Y Y Seguía Creyendo Caminaba Con El Señor Estaba Caminando Con El Señor El Señor Estaba Consciente De Su Situación Y Él Estaba Esperando Confiando En El Señor Y El Señor Se Inclinó A Mí Y Se Inclinó A Mí Y Oyó Mi Clamor Y No Solamente Oyó Mi Clamor Sino Que Me Hizo Sacar Ordeno Y Dice Estaba En Un Pozo Cenagoso El Cieno El Lodo Cuando Tú Te Puedes Mover Pero Cuando Caes En Algo Que Solamente Es Lodo Aquello Es Terrible Pesadamente Es Muy Terrible Porque No Puedes Moverte Y Entre Más Profundo Este Te Va Atrapando Te Mueves Poquito Y Te Vas Hundiendo Y Parece Que Te Va Sumergiendo Más Parece Que Tiene Fuerza Para Sumergir Te Más De Ahí Es Donde Vienen Los Pantanos Esos Lugares Arenas Movedizas Los Pantanos Donde Caes Y Entre Más Te Mueves Más Te Vas Hundiendo Y Dice Y Me Hizo Sacar De Una Condición Que Me Encontraba Tan Terrible Que Parecía Que Entre Más Me Movía Más Me Hundía Esas Veces Que Como Alguien Te Dice Para Que Hablas Con Dios Al Cabo Que Entre Más Hablas Menos Te Ayuda Por Ahí Se Oye A veces Las Personas Que No Conocen A Dios Los Vecinos Los Compañeros De Trabajo Que Nunca Quieren Creer En Dios Ahí Te Están Diciendo A Ver Y Tu Dios Que Pues Que Será Si De Aquí En Adelante Comienza El Señor A Hacer Milagros Y Maravillas Y De Pronto Les Das Una Noticia De Lo Que Dios Hizo En Tu Vida Y Luego Les Das Otra Y Después Ya No Tienes Tu Que Decir Porque Ya Te Sanó Pero Les Cuentas Todo Lo Que Dios Está Haciendo En Cada Hermano En Cada Hermana Cada Día Una Nueva Noticia Bendito El Nombre Del Señor Y La Gente No Solamente Va A Quedar Avergonzada Sino Va A Querer Venir También Y Como Tú No Tienes Ese Coraje Entonces Los Vas A Traer Y Ellos Van A Tener Una Experiencia También Con El Dios Todopoderoso Mira Que Preciosa Es La Palabra Del Señor Leamos Lo Completo Verso Uno Y Verso Dos Pacientemente Espere A Jehová Y Se Inclinó A Mí Y Oy Clamor Y Me Hizo Sacar Ordeno Se Acabó El Tiempo De Estar Hundido En El Lodo Que Más Y Más Me Estaba Atrapando Y Me Hizo Sacar Del Pozo De La Desesperación Era Una Condición Desesperante La Que Me Había Atrapado Estaba En El Lodo Cenagoso Y Puso Mis Pies Sobre Peña Que Tremendo Por Años Dice Que Tú Puedes Estar Por Años Sintiendo Que Te Hundes Que No Hay Fin En Hoyo Donde Estas Que A Cada Día Te Vas Sintiendo Más Mal Como Esa Persona Que Sufre De Artritis Y Que Comienza Apenas Como Punzaditas En Las Coyunturas Apenas Así Como Dolorcitos Leves Y Al Rato Parece Que Son Unos Aguijones Que Te Atraviesan La Rodilla O Los Nudillos Aquí O Los Huesos Fíjate Que Tremendo Estaba En El Pozo De La Desesperación Estaba Ya En Lo Más Terrible De Mi Condición Y Que Más Dice Y Puso Mis Pies Sobre Pella Mientras Que Yo Me Iba Hundiendo Y Quería Poner Mi Pie Sobre Algo Firme Y No Podía Y Me Iba Hundiendo Más Cuando A Poco Ya Casi Estaba En Lodo Hasta Castan La Barbilla Queriendo Respirar Siente Que Se Afirma En Algo En Algo Firme Y Puso Mi Pie Sobre Peña Y Enderezó Mis Pasos Ya Sentí Que Podía Palpar Algo Sólido Y Sentí Que Aquello Era Más Amplio Y Sentí Que Mis Pies Podían Caminar Y Sentí Que Estaba Así Como Subiendo Poco A Poco Y Poco A Poco Empecé A Sentir Que Lodo Me Llegaba A la Cintura Y Poco 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 Empecé A Sentir Que Llegaba A La Rodilla Y Poco A Poco Empecé A Sentir Lo Fresco Del Viente Sito Acá En Los Pies Y Ya Estaba Fuera Bendito Sea Bendito Nombre Poderoso Del Señor Dale Un aplauso Al Rey Con Todo Tu Corazón Porque El Señor Tiene Algo Especial Para Ti Y Para Mí En Esta Noche Bendito El Nombre Poderoso Del Señor Este Es el Momento Hermano Este Es el Momento Hermana Vamos A Pasar Acá Enfrente Y Vamos Hablar Con Dios Si Tú No Has Caminado Pacientemente Con El Señor Si Tú Solamente Te Has Aguantado Pero No Estabas Consciente De Ir Confiando En El Señor El Señor No Se Disgusta Pero Él Quiere Que Hoy Le Tomes En Cuenta Y A Poco Ya Cumpliste El Tiempo Que Tenías Que Cumplir Llevando Aquello Y Si Tú Pones La Confianza En El Señor En Esta Noche Como Diciendo Señor Tú Me Hablaste Hoy Que Solamente Me Iba Aguantando Como Cristiano Como Cristiana Pero No Estaba Tomando En Cuenta Que Tú Fueras Conmigo Yo Solamente Sufría Y Sentía Que Tenía Que Sufrir Hasta Que Un Día Tuvieras Misericordia Pero Hay Quien Está En Esta Noche En Este Lugar O Que Me Está Mirando A Través De La Televisión O Que Me Está Escuchando A Través De La Radio Quien Solamente Iba Sufriendo Pero No Estaba Tomando En Cuenta Que El Señor Estaba Consciente De Su Situación Que El Señor Estaba Caminando Con Usted Cuenta Cuenta